Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para ayudarlas a sacar el tablero de Cyber Dragon Final El video que había subido la anterior vez no funcionaba debido a que no cuentan las convocaciones por volteo A fuerzas tienen que ser convocaciones por fusión Y bueno, yo no sabía esto porque nunca había sacado el tablero de un monstruo de fusión Debido a que me daban mucha flojera Entonces, esta es la primera vez que lo hacía y por eso, una disculpa por ello Pero bueno, entonces, para poder hacer esto a fuerzas necesitamos una de fusión Si tú no tienes la carta de de fusión, te recomiendo hacer mejor un deck que saques rápidamente una polimeración Y con Cyber Estilo puedes sacar dos Protos Cyber Dragones Y como te vas a enfrentar a oponentes de nivel 10, pues fácilmente te pueden hacer 2000 Ya con esto sacas dos o tres Cyber Dragones, convocas a otro en caso de necesitarlo Y listo, polimeración rápidamente, ¡pau! Tienes una convocación en 1 o 2 minutos Pero bueno, ahora sí, para los que sí tengan de fusión Estuve investigando un deck que pudiera ser más de 7 a 10 Ya que, pues el que había hecho durante directo, pues es más o menos de 7 a 10 invocaciones por duelo Pero siento que es muy poco para lo que vas a gastar por una de fusión Entonces, estuve investigando y encontré un YouTuber llamado IamL Que de hecho, su mismo deck está en Game A Así que, si quieren verlo por parte del YouTuber que originalmente hizo el deck Estará apareciendo en la descripción de este video Y si quieren verlo por parte de Game A, pues igual lo pueden buscar Este deck asegura ser mínimo unas 14 invocaciones Y un máximo, creo que de 19, 20 más o menos Entonces, es muy bueno Ahora sí, ya es muy útil Y solamente necesitas una de fusión No necesitas más de una de fusión Entonces es, bueno, no diré barato Porque obviamente es una carta ultra rara de pack grande Y bueno, para los que se estén preguntando dónde sale esto Pues sale de Generation Next De todas maneras, todas las cartas, el dónde salen Las estaré poniendo en la descripción de este video Por si no saben Ya que necesitas varias cartas específicas Y bueno, ahora sí voy a explicar lo que es este deck Primero vamos a usar robar sentido luz Precisamente para que cuando nos hagan daño Podemos robar a fuerzas Uno de los ciberdragones y así poder sobrevivir Lo único mal es que también tenemos una mariquita Bueno, una vaca de San Antonio La cual también es de luz Así que eso nos va a complicar un poquito el robo Pero aún así, nada más es una En comparación a los otros tres monstruos Otra cosa que les recomiendo es Espérense a tener a Zayn a nivel 40 ¿Por qué? Porque Zayn te va a dar a nivel 40 el tercer Drey Y esto va a acelerar mucho el proceso Ya que no vas a tener que estar activando el efecto de Sway Cada vez que quieras convocar a tu dragón final Y como vamos a convocar una vez por turno el dragón final Eso quiere decir que tienes que hacerlo una vez por turno Entonces, te recomiendo Esperarte hasta que tengas a Zayn en nivel 40 Y bueno, ahora sí Aparte de los tres ciberdragones que vamos a poner Necesitaremos obviamente una polimerización Para hacer la fusión Y una defusión para poderlo desfusionar Y así poder hacer cada uno de los turnos Una fusión También vamos a necesitar una planta de reciclamiento Precisamente para regresar nuestra polimeración del cementerio A nuestra mano Y qué carta vamos a descartar Va a ser la espada del asentamiento profundo Esta carta la da Pegasus También puedes usar De hecho es mejor si tienes el perro marrón Ya que el perro marrón cuando se descarta Se regresa y se revuelve Dándote la oportunidad de que si lo descartas En los primeros turnos Que no robes exactamente la espada Que no quieres Entonces eso es lo único mejor del marrón Si no lo tienes a tus maneras La espada sirve muy bien Y bueno, otra carta que vamos a necesitar Es reciclar Esta es una de Esta es una carta de casi los nuevos packs Por eso es que este deck no se había hecho antes Esta lo que hace es que pagas 300 puntos de vida Para seleccionar una carta Que no sea de monstruo en tu cementerio Y devolverla al fondo del deck Esto es precisamente para regresar de fusión Que es la otra carta que queremos regresar Y bueno, debido a que estamos haciendo un pago de 300 Precisamente por eso tenemos a la mariquita Para que nos recupere 500 Y no haya tanto problema De todas maneras A veces sobra la mariquita Entonces igual la podemos descartar No hay tanto problema Descártenla una vez que tengan 5000 puntos de vida Y bueno ¿Por qué digo eso descartar? Porque si se fijan Vamos a tener dos cartas en el deck Entonces ¿Cómo vamos a hacer una fusión por turno? Si tenemos dos cartas vamos a tener la de fusión Y vamos a tener la espada Pues vamos a usar tesoro custodiado Esta carta para activarla necesitamos descartar 5 cartas Es por eso que estaba mencionando todas las cartas de descarte Descarta 5 cartas para activarla Y robas 2 en ese momento Y luego a partir de que ya está activada Cada vez que sea tu draw face En lugar de robar una carta vas a robar 2 cartas Eso es lo que hace muy bueno este deck Vuelvo a mencionar Este deck es de I am el games El link de su video está en la descripción de este video Y bueno Aparte de eso vamos a necesitar El clásico tornado localizado Para dárselo a nuestro oponente Y que sobreviva hasta el turno 50 Y bueno para dárselo puedes usar Intercambio de regalos O yo estoy usando Lágrima gracil ¿Por qué estoy usando lágrima gracil en lugar de intercambio de regalos? Simplemente por el hecho de que así no tengo que regresar Digo no tengo que descartar el tornado Y luego regresarlo con algo Sino que simplemente ya cuando robe la lágrima y el tornado Ya puedo dárselo a mi oponente Y no nada más eso sino que también nos aumenta 2000 puntos de vida Lo cual es muy bueno Ya que necesitamos tener arriba de 5000 Para poder sobrevivir a los pagos que vamos a hacer por reciclar Y eso es en caso de que no tengamos a la mariquita Y bueno todas las demás cartas son de robo Es un relleno de robo Y también va a usar olla de la benevolencia Mínimo tengan una Debido a que puede ser que cuando tengamos esta carta No tengamos dos cartas en nuestro deck Y necesitamos si o si tener dos cartas Si no vamos a perder Entonces para eso es la olla de la benevolencia Para asegurarnos de tener dos cartas en nuestro deck En el primer turno Y ya luego ya se estabiliza todo Y ya es automático el duelo Entonces mínimo pongan uno De todas maneras las que sobren Las podemos descartar debido a nuestra carta de descarte Y bueno como dije rellenamos con Jarras E igual si quieren pueden poner estas dos cartas Que es cápsula de otra dimensión Esta simplemente es para robar rápidamente Esta carta ya que pues acelera mucho el deck Esta robando dos cartas Entonces eso nos hará que el duelo Podamos hacer un poco más de invocaciones por turno Si tienen mucha suerte Y sacan esta carta prácticamente desde el principio Y pueden descartar cinco cartas En turno dos o tres Pues perfecto Activan esta carta Y ya empiezan a acelerar su deck Y así ya pueden hacer Las veinte invocaciones Es la única forma de hacer las veinte invocaciones Pero bueno Ahora si Vámonos al duelo De hecho lo voy a hacer en vivo ¿Por qué? Porque necesitan saber algo muy importante Pueden ir contra cualquiera de nivel 10 El que ustedes gusten Yo siempre voy contra Jarras Ya que es el clásico Ya que no tienen ninguna carta de magia de trampa Entonces es muy bueno Por el hecho de que si o si Le puedes dar el tornado localizado Y si o si lo va a activar Entonces vamos a darle de una vez Déjenme poner el deck de una vez al lado Para que siempre lo estén viendo Y bueno Tenemos cápsula Perfecto Usamos la cápsula Para sacar nuestra carta de robo De una vez ¿Dónde estás? Aquí está Como dije Todas las cartas van a estar en la descripción del video De una vez activo reciclar Digo no lo voy a usar Pero De una vez activo Me hace daño Perfecto Recuerden que cuando tengo 1500 daño Ya puedo usar mi habilidad Entonces termino turno Ahora si ya puedo usar mi habilidad Espero no robar la vaca de San Antonio Es la única forma que pueden perder este duelo Pero es muy difícil Porque tienes 4 monstruos Reciclar Y ahora si Convoco al ciber dragón Y ya con esto Bueno puede ponerle que si o que no Da igual Ya con esto Ya no nos puede hacer ningún daño Y listo Yo ahorita no puedo activar esta carta Porque no tengo 5 cartas en la mano Entonces vamos a esperarnos Recuerden que con reciclar Siempre pueden estar sacando las cartas Que están usando Reciclar No Yo aquí voy a celebrar mi deck De una vez De todas maneras Este es 1x1 Entonces da igual Si lo usan o no Otra carta de Otra olla Siempre me gusta Reservarla Una olla de la valencia Precisamente para lo que dije Así que preferiré Poner otro Otra Otra jarra Como dije es 1x1 Ahora si lo que saque Ah es una Es una del combo final Ok Perfecto Ahora si Podemos poner la planta Y tenemos 1, 2, 3, 4 cartas Todavía necesito una más Entonces simplemente Para poder acelerar Voy a hacer esto Tiramos esta Sacamos esta De todas maneras Vamos a volver a robar La espada Esto es precisamente Para lo que el perro marrón Es mejor Para no tener que volver A robar La espada Ya que el perro marrón Se baraja En el deck Y aquí Ahora si Ya puedo activar esta Tiramos una olla Tiramos dos ollas Tiramos la espada Tiramos Polimeración Y tiramos Defusión Se roban dos cartas Se regresa la espada Convocamos Da igual Si lo activan o no Y podemos usar La habilidad El digo La planta Para tirar la jarra Y regresamos La polimeración Simplemente Y listo Se revuelve el deck Nada más lo hice Para revolver el deck Precisamente Para que no sacara la espada Robamos Perfecto El sway Va a cazar Antonio Muy bien Empezamos a subir Nuestros puntos de vida Reciclar No todavía Porque tenemos Justamente las cartas Como para Este Sacar todo Tenemos cuatro cartas Entonces vamos a hacer esto De todas maneras Tenemos olla La valencia Vamos a empezar A convocar A nuestro Ciberdragón De todas maneras Aún no tenemos Defusión Entonces todavía No podemos contar De que ya empezamos Las convocaciones Tenemos nada más Una extra Ahí está la animación De Ciberdragón final Ah por cierto Este La habilidad Robar sentido de luz La aprende Zane Por subir de nivel Pero si ustedes Quieren agarrar un poco De tiempo Por las animaciones Que tienen Zane Con el Ciberdragón final Les recomiendo Otro personaje Que tenga Robar sentido de luz Creo que Ishizu Tiene robar sentido de luz Así que También pueden usar esa Y bueno Terminamos turno No activen La planta de reciclamiento Para regresar Los materiales No la activen nunca Robamos Y robamos dos cartas Precisamente Va a caer San Antonio Si Reciclar Ahorita si lo voy a activar De una vez Para regresar Mi defusión Porque si la necesitamos En el deck Voy a poner esta De una vez Terminamos turno Y ahora si Vamos a darle El tornado localizado Boom Y recuperamos Dos mil puntos de vida Que son muy buenos Aquí robamos dos cartas Pum pum Va a caer San Antonio Si Reciclar Aquí podríamos Activar reciclar Precisamente para que tengamos Dos cartas En el deck Eso es muy importante Siempre tener Para la habilidad Pero precisamente Para ejemplificar Por qué necesitan La olla Ahorita la voy a usar De todas maneras Como dije Pudieron haber usado Reciclar Para poner una carta Extra En el deck Pero bueno Ahora si Aquí es donde empieza la magia En caso de que necesiten Olla Activenla Regresan cualquiera De sus cartas Yo por ejemplo Prefiero siempre regresar Una olla Por si las dudas Y regresan una de las cartas De Weevil Para que si tengas Tú Dos cartas Aquí ya empieza El combo Se fijan Me quedan Este Treinta turnos Eso quiere decir Que voy a hacer 15 invocaciones Porque por turno Voy a hacer Una invocación Y no nada más eso Recuerden siempre Poner el botón En sí Esto es muy importante Poner el botón En sí Si no tienes Este botón Vete a ajustes Aquí en el menú El menú que estaba aquí Luego te vas a ajustes Luego te vas un poquito Abajo Y pones botón de cambios Le pones la palomita Y también pones Autocadena Que sí Es muy importante De todo esto ¿Por qué? Porque cuando robemos La carta En el Draw Face Vamos a activar La defusión ¿Por qué? En el Draw Face Para poder activar Reciclar Y que te regrese La defusión Precisamente Que acabas de activar Entonces Eso es muy importante Entonces Ahora sí Terminamos turno Cada vez que termines Un turno Tienes que tener El ciberlabón final En el campo Ahora sí Empieza la magia Robamos las dos cartas Pum pum Activamos defusión Justamente por el robo Ya que tenemos El botón en sí Se defusionamos A nuestro dragón Pum pum Sacamos los otros tres Y activamos Pues la vaca Y reciclar también Aquí es la magia Regresamos De fusión Que la acabamos de activar Y ahora sí Activamos esta Tiramos la espada Regresamos Polimerización Y se regresa La espada al deck La cual tenemos Dos cartas Justamente para robar Con tesoro Custodiado Entonces ahora sí Haces toda la magia De enseñar una carta Para que se convierta En ciber dragón Funcionamos Y esto es Todos los turnos Esa es la razón También por la que digo Que mejor se esperen Hasta el nivel 40 Para hacer esto Para que no tengan que hacer Eso de enseñar Una carta de magia Y listo Así es Todos los turnos Nada más déjenme enseñar Un turno más Y luego aceleramos El duelo Se activan Robamos las dos Activamos de fusión Y sacamos Todos los monstruos Y listo Como dije Yo aquí voy a hacer 16 Porque el conteo Eran 15 Más la primera que hice Fueron 16 invocaciones Que haré en total Así que ahora sí Y bueno ya eso es Todos los turnos Así que Yo creo que aceleraré El video Para que no tengan que Chutar todos los 30 minutos O no sé cuánto Voy a hacer de esto Pero bueno Ahorita nos vemos ¡Gracias! 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 Ahora sí Ya es lo último Activamos planta ¡Gracias! 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 Enseñamos una carta mágica Por la numeración Y listo ¡Gracias! 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 16 invocaciones En este duelo ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo Si quieren aquí Pueden atacar Lo que quieran De todas maneras En el siguiente turno De Weevul Ya se acabó Ya es un empate Y listo Pues bueno Espero que les haya gustado Espero que les sirva Este deck Para farmear El tablero Por una parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ti te sirvió Puede que algunos de tus amigos También les sirva Nos vemos En la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!